Nos encontramos en la Plaza Analdo Lombardi, donde se está llevando por primera vez a cabo la instalación de los programas propuestos por parte del municipio, la Muni y Mercado en tu barrio. Secretario de Desarrollo Social, Manuel Llobet, la importancia de llegar a nuevos puntos de la ciudad para interactuar también con los vecinos. Sí, como siempre trabajamos con la Sociedad de Fomento, con los vecinos, así que nos habíamos juntado con la Sociedad de Fomento de Almirante Brón y del barrio San Martín. Nos habían propuesto la idea de que venga el Mercado y la Muni en tu barrio, así que bueno, acá estamos. Bueno, el día no nos ha acompañado mucho, pero también lo importante, como siempre, seguimos sumando servicios. Ahora le sumamos castración, así que está el móvil de Sonosi, ya lleva castrado más de 20 perros. La verdad que, nada, es importante seguir sumando servicios a los barrios que por ahí le cuesta llegar a Sonosi, que le cuesta llegar al municipio y demás. Seguir sumando servicios y ni hablar del Mercado en tu barrio, que son productos de juninenses y más económicos y de calidad y frescos. Así que nada, contento de venir hoy al barrio Almirante Brón y, bueno, estamos cerquita también del barrio San Martín. Así que nada, muy contentos. Jorge Lina Mesia, del área de producción del municipio. Bueno, la importancia de dar la oportunidad también a los diferentes productores de seguir expandiéndose por la ciudad. Sí, claro. Como siempre, el Mercado en tu barrio, con esta propuesta de todos los viernes, realizarlo en distintos puntos de la ciudad y siempre acercarnos a lugares donde, como en este caso, ¿no? En la Plaza Analdo Lombardi, que nunca habíamos venido. Y para ellos, fundamental, ¿no? Para los productores, que conozcan sus productos, los vecinos. Y, bueno, ¿no? Por supuesto, este beneficio que es para ambos, para el vecino y para el productor. Así que, bueno, sí, todos súper contentos con la propuesta. Julio Míguens, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, bueno, han solicitado por parte, justamente, de la Sociedad de Fomento la presencia de estas propuestas por parte del municipio en el barrio. ¿Han cumplido una valoración con respecto a este accionar? Bueno, es la segunda vez que viene el Mercado en tu barrio. Ya lo habíamos traído en una oportunidad, pero no en este lugar, en esta plaza hermosa que tenemos hoy. Hoy, aparte de la Federación, soy el presidente de este barrio. Este barrio lo quiero mucho. Hace de los ocho años que vivo, soy presidente de esta comisión de fomento. Muchos años la vengo conduciendo. Y la verdad que para nosotros esto es espectacular, porque a veces, recién venía a comprar, vino a comprar mi esposa y me dijo que se llevó un bolsón de mercadería, que si ella iba a comprarlo a otra verdulería, le salía arriba de 5.000 pesos y lo pagó 2.000 y pico. Entonces, bueno, para los barrios que estamos alejados de las verdulerías grandes y todo, esto es genial. Que podamos tener, más allá de que tengamos la salita, que vengan a vacunar, que podamos sacar la tarjeta SUBE, trámites que se tienen que ir a hacer al centro, que lo podamos hacer hoy en nuestro barrio, que la gente pueda venir y llevarse todo lo que necesita o hacer todo lo que necesita, aunque sea de vez en cuando, en tu propio barrio es espectacular. Bueno, María Esther, ver tanto movimiento en el barrio con la presencia del gobierno de Junín, la importancia de generar este espacio justamente en la zona. Y mira, para mí es muy importante para el barrio. Yo soy del barrio hace muchísimos años, quiero a mi barrio. Y bueno, cada cosa que se hace por el barrio, para el progreso del barrio, a mí particularmente me hace muy feliz, porque todo suma. Todo lo que sume para el barrio, todo, absolutamente todo, de lo más pequeño a lo más grande, para nosotros, para los vecinos, para la comisión, para toda la gente del barrio, es importantísimo. Bueno, nos encontramos con Agustina Cacheiro, directora de zoonosis del municipio, presente con el quirófano móvil, también en la plaza, siendo partícipes de la muni en tu barrio. Bueno, una valoración con respecto a acercar este servicio a los vecinos. Sí, realmente estamos muy contentos. El otro día fue muy sobre la marcha y no pudimos acomodar la parte de lo que era castración. Sí fuimos a vacunar y a desparasitar. Y por suerte ahora pudimos venir con el colectivo. Y la verdad que tenemos un montón de vecinos. Ya tenemos como 15 animales anotados, unos cuantos ya los fuimos castrando. Así que otro tanto se vacunó. La verdad que teníamos un poco de miedo por el día, pero resulta que ya a las 8 de la mañana había gente. Se hizo un trabajo muy lindo también con la gente que organiza la muni en tu barrio, que pasaron antes repartiendo papelitos nuestros, explicando el ayuno, cuándo se tenían que acercar. Así que la verdad que nos pone muy contentos poder participar de este proyecto. Bueno, su nombre. ¿Qué barrio es? El barrio Almirante Brown. Se me llamó Sandro. Sandro Penini. Vivo acá a dos cuadras. Y vinimos a ver esto que nos pareció muy lindo, aparte para el bolsillo también. Creo que a todos nos hace falta esto, que sea más concurrido. Y está muy bueno también el tema de los animalitos ahí, que también ahora vamos a traer el nuestro para operarlo. Dígame su nombre. José. Me llamamos José. Traje el perrito a castrar. La verdad que muy buena atención, porque muy buena atención. Muy rápido. Bien. ¿Qué opina con respecto a que el municipio le acerque este servicio a los vecinos? Para nosotros es una ventaja, porque para no ir hasta allá, hasta Sinopsis, el que no tenemos medio para ir, nos favorece, porque yo vivo acá a poquitas cuadras y es fácil para todos.